Señoras y señores, el día de hoy les voy a enseñar a cómo utilizar a Black Widow Clairvoyant. En este video voy a hablar de sus habilidades, voy a hablar de la manera en la que se debería de usar a Black Widow Clairvoyant y les voy a decir en qué tipo de peleas ella es el personaje indicado para que la usen. Así que comencemos. En primer lugar, los ataques básicos de Black Widow Clairvoyant, el juego los toma como si fueran daño energético y no físico. Esto quiere decir que, pues bueno, lo podemos utilizar como una ventaja ya que Black Widow Clairvoyant puede pelear contra Korg de manera normal sin recibir ningún daño. Black Widow Clairvoyant comienza las peleas con 3 cargas de clarividencia. Cada carga se consigue al recibir una desventaja a la que es inmune o cada que ella pone una desventaja al defensor y el defensor es inmune a esta desventaja. Además de conseguir una carga de clarividencia cada que hace esto, también consigue un 4% del poder máximo. Si Black Widow Clairvoyant tiene al menos una carga y golpea al defensor con un ataque débil o medio, entonces Black Widow va a anular la desventaja que tenga activa el defensor. Si el defensor no tiene activa ninguna ventaja, entonces pues no va a anular nada. Maldición de Black Widow Clairvoyant Tiene 3 tipos de maldiciones y cada una le proporciona inmunidad a un tipo de desventaja. Lo malo es que solamente puede tener activa una maldición a la vez. Está la maldición de sangre, que es la maldición con la que Black Widow empieza en las peleas. Y esta maldición le da inmunidad a hemorragia. También tiene la maldición de la plaga, que le da inmunidad a envenenamiento. Y también tiene la maldición del fuego infernal, que le da inmunidad a incineración. Cada que Black Widow acaba su combo con 4 golpes débiles, entonces Black Widow Clairvoyant va a poder cambiar de maldición a la siguiente en el orden en el que les acabo de decir. Black Widow Clairvoyant al terminar el combo con un ataque medio, golpe fuerte o especial 1, le otorga desventaja al defensor, dependiendo de la maldición que tenga activa. Estas desventajas, aparte de hacer daño al defensor, también va a tener unos efectos adicionales que va a beneficiar a Black Widow. Entonces, si por ejemplo Black Widow tiene activa la maldición de sangre, entonces esta hemorragia solamente le hará daño al defensor. Por si tiene activa la maldición de la plaga, va a darle una desventaja de veneno y también va a reducir la recuperación de vida en un 30%. En cambio, si tiene la maldición de fuego infernal y le aplica una desventaja, esta desventaja va a ser de incineración y también por cada desventaja se va a eliminar la probabilidad de un bloqueo impecable y también reducirá el bloqueo maestro en un 50%. Pues bueno, esas son las habilidades básicas de Black Widow Clairvoyant. Ahora vamos a sus especiales. El especial 2. Cada que uses el especial 2, le vas a poner una desventaja al defensor, la cual evitará que el defensor consiga ventajas hasta que se acabe esta desventaja. También, cada golpe de este especial tiene un efecto adicional que va a beneficiar a Black Widow Clairvoyant, dependiendo de la maldición que tenga activa. Entonces, por ejemplo, si ella tiene activa la maldición de sangre, cada que utilices el especial 2, con cada golpe que hagas recuperarás un 35% del daño infligido. Si en cambio tienes la maldición de veneno, por cada golpe en el especial 2 vas a robar el 5% del poder actual del defensor y si tienes la maldición de incineración y al utilizar el especial 2, con cada golpe infliges cierta cantidad de daño energético adicional, aparte del daño que ya le estás haciendo. El especial 3. Cada que utilizas el especial 3, todas las cargas de clarividencia que tengas activa se eliminan. Por cada una, aumenta la fuerza de ataque de Black Widow Clairvoyant durante este especial. Después de utilizar este especial, Black Widow tiene un toque mortal. Este toque mortal va a durar más por cada carga que se eliminó al utilizar el especial 3. También este toque mortal aumenta todos los efectos de las maldiciones en un 100% y no se ve afectado por reducción de habilidades. Esto quiere decir que cada que tengas un toque mortal, vas a poder robar más poder, vas a poder hacer más daño directo, vas a poder cargar más vida y también vas a evitar que el defensor genere tanta vida al aplicar veneno. Habilidad singular. En la habilidad singular, si tienes activo un toque mortal y recibes un golpe que podría derrotarte, entonces en vez de que pierdas la pelea, vas a regenerar cierta cantidad de vida y obviamente no perderás la pelea. Pues bueno, Black Widow Clairvoyant realmente para ser buena no necesita esta habilidad singular, pero supongo que puede ser útil para ciertas peleas. Ahora, ¿cómo usar a Black Widow? Pues bueno, realmente el método de uso es dependiendo del defensor contra el que peleas. Pero en general, el método para usar a Black Widow Clairvoyant es el siguiente. Normalmente si el defensor no tiene mucha vida, entonces es recomendable tener la maldición de fuego activo todo el tiempo para hacer un poco más de daño y usar solamente el especial 2. Y pues bueno, también si pierdes vida y quieres regenerar vida, cambias a la maldición de sangre y utilizas el especial 2 para regenerar vida. Pero bueno, esta es la manera básica para utilizarla en peleas normales. En cambio, si el defensor es inmune a una de las desventajas de Black Widow, entonces es conveniente que ella utilice esa maldición a la que el defensor es inmune. Ya que cada que pongas esta desventaja, vas a generar cargas de clarividencia que te van a beneficiar en el especial 3 y vas a generar poder rápido para poder utilizar el especial 2 y aplicar la técnica que les mencioné anteriormente para terminar la pelea rápido. Ahora, si el defensor tiene mucha vida y es una pelea larga, entonces es recomendable que llegues al especial 3 con todas las cargas de clarividencia posible. Máximo son 20. Entonces, cuando tengas 20 clarividencias, es recomendable que utilices el especial 3 para que tengas el toque mortal para después utilizar tu especial 2 con la maldición de fuego activa para generar una gran cantidad de daño adicional. Ahora, si peleas contra un defensor que genera mucha vida, entonces debes de aplicar puro veneno para que el defensor no genere tanta vida. Y finalmente, si peleas contra un defensor que genera mucho poder, entonces es recomendable que tengas la maldición de veneno y utilices solamente el especial 2. Y pues bueno, esto es básicamente todo de Blackview Clairvoyant. Ella es muy buena, ella es un personaje que utilizo bastantes veces, es muy buena en gesta, por sus inmunidades y también es muy buena para utilizarla en las misiones de historia o en las mensuales. Espero que este video les haya ayudado. En la descripción está el enlace para que puedan seguirme en Twitter y en Facebook para que nos podamos comunicar a través de ese medio y puedan recibir los anuncios con anticipación. Yo soy Negan y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.